Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de 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 la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de 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 la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de 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 la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. ¡Gloria a todos los que nos acompañan en la Iglesia de 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 la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Saludos a todos los que nos acompañan en la Iglesia. Si Dios está conmigo, ya nada temeré Si Dios está conmigo, y en tu nombre venceré Ningún mal me dañará Y ningún mal te dañará, y ningún mal nos dañará Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchos de pesades Aunque un ejército a mi alrededor levante guerra Aunque la tierra no dé su fruto A cuando el cielo ya no dé más lluvia Yo viviré confiado, porque Dios siempre estará conmigo No, tu gracia no me dejará Pero no, no, de tu amor que me apartará Si Dios está conmigo, ya nada temeré Si Dios está conmigo, y en tu nombre venceré Ningún mal me dañará Y seguimos, seguimos Y que suena el mambo ¡Gracias! 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 Y así hemos cantado al Rey de Reyes No sé si seguimos o Seguimos Bueno pues aquí Gloria a Dios Seguimos alabando al Rey de Reyes Mereces la gloria y la honra En esta preciosa hora de la tarde Le decimos adiós con todo corazón Porque Él es el que reina Por todos los siglos de los siglos Amén Cantamos al Rey de Reyes Mereces la gloria y la honra a Jesús Que sonamos al Rey de Reyes Mereces la gloria y la honra a Jesús Mereces la gloria y la honra a Jesús ¡Gracias! Hoy levantamos nuestras manos Y exaltemos tu santo nombre Mereces la gloria y la honra a Jesús Mereces la gloria y la honra a Jesús Hoy abradimos nuestras manos Y adoremos tu santo nombre a Jesús Milagroso salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Milagroso salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Cristo, gracias Cristo Gracias Padre, no hay nadie como tú Mereces la gloria Dígalo fuerte Y la otra Hoy levantamos nuestras manos Y deshacemos tu santo nombre Eres la gloria Y la otra Hoy aplaudimos nuestras manos Y deshacemos tu santo nombre Aquí vivo Milagroso salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Aquí vivo Milagroso salvador, no hay nadie como tú Milagroso salvador, no hay nadie como tú Milagroso salvador, no hay nadie como tú Si vivimos en la cruz un salvazo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias, padre! Santo, no hay nadie como nuestro.